Amor, recuérdame Amor, necesito de ti De tu presencia, de tus besos, de tu amor mujer Amame, bésame, quíreme, como yo te quiero a ti Como yo te amo a ti Sin ti no puedo vivir jamás, mi amor Perdóname, mujer, por el mal que te hice a ti Hoy me doy cuenta que no puedo estar ya jamás sin tu amor Hoy necesito de ti Cariño Y hay una vez que te amo, locamente Y no sé qué haría, por tenerte aquí a mi lado Mi amor por ti, está en mi mente Pero a la vez incompleta Mi amor sin tu cariño, no estaba en esta vida Por eso te digo amor, que hoy necesito de ti Un besito de tus besos, de tus caricias, de tu amor Hoy Que me encuentro tan solo, al fin me doy cuenta Que no puedo estar jamás sin ti Amame, bésame, quíreme, como yo te quiero a ti Como yo te amo a ti Sin ti no puedo vivir jamás, mi amor Perdóname, mujer, por el mal que te hice a ti Hoy me doy cuenta que no puedo estar ya jamás sin tu amor Hoy necesito de ti Amor Ven pa'ca Yo estoy triste Y quisiera llorar Y quisiera llorar Al saber Que te he perdido para siempre Yo te amé Como a nadie ama en la vida Tus besos Los llevo adentro Feliz Te quiero amor Te amo amor Aunque tú ya no eres mía Aunque tú ya no eres mía No sé qué voy a hacer sin ti O tal vez yo me moriría Te pido amor Que tú no vayas a olvidar Aunque el amor Que tú ya me diste Y te amé con sinceridad ¿Cómo quieres que no eres mía? ¿Cómo quieres que te olvide? Si apenas estoy queriendo Te quiero amor Te amo amor Aunque tú ya no eres mía No sé qué no eres mía No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué no eres mía No sé por qué me engañas Tu amor me despreció Tú siempre serás mía Y lo dispuso Dios Amores como el mío Jamás encontrarás Tú siempre serás mía Tú siempre serás mía Y por siempre serás mía Ahora me arrepiento De haberte conocido Qué mala suerte tengo No sé por qué Dios mío Qué mala suerte tengo No sé por qué Dios mío 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 Porque no quiero hacerte llorar Si mañana te digo que me marco No sé por qué Dios mío 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 Porque siempre te acuerdes Porque yo, desde lo lejos En donde andé Desde allá, yo te estaré bendiciendo Te vas con Dios y de la Virgen te ayude Y quiera Dios que de mi siempre te acuerdes Porque yo del suelo lejos en donde ande De tus tristezas yo por ti estaré pendiente Es tan difícil olvidar un amor Cuando hay cariño, amor y comprensión Tuve un cariño que yo quise con el alma Pero la mucha indrata por otro me cambió Ayer fue su último adiós Cuando me dijo que se iba a casar Con un hombre que era rico de verdad Y que lo nuestro no podía continuar Ahora estoy triste tomando en una cantina Tomando copas por la ausencia de este amor Yo no la odio ni tampoco la maldigo Me deseo suerte, amor y felicidad Ayer fue su último adiós Cuando me dijo que se iba a casar Con un hombre que era rico de verdad Y que lo nuestro no podía continuar Ahora estoy triste tomando en una cantina Tomando copas por la ausencia de este amor Yo no la odio ni tampoco la maldigo Me deseo suerte, amor y felicidad Un saludo con cariño Para nuestros grandes amigos de la Asociación de Viveños En el Distrito Federal A nombre de la Agrupación Musical Árabe Amor Amor ¿Por qué me estás engañando? Cariño de mi vida Si sabes que te quiero Sin tu amor no puedo estar Porque me quieres dejar Porque me quieres dejar Tú ya te quieres marchar Pero si es que si te vas Sé que te arrepentirás Márchate si quieres ya Si ya no quieres mis besos Ya no quiero que regreses Pero no vuelvas jamás Ándale 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 Ay amor Márchate si quieres ya Si ya no quieres mis besos Ya no quiero que regreses Pero no vuelvas jamás Y ya no quiero que regreses 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 Música Cada día por las carreteras suje madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariñito que siempre ya me da Música La nostalgia viene a hablar conmigo Con al diario es un consigo Es tanta la soledad Música Pues le día un poco más de los dos No se prendo los faroles a iluminar la oscuridad Música Yo sé Voy corriendo en busca de ella Música Corazones han disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Siempre en esas carreteras Al volante y pienso en ella Y a mi mujer para un choque un corazón En nombre de ella Música Música Ya rodé por mi país entero Como todo un camionero Tuve lluvia y cerrazón Música Música Pues le día un poco más de los dos No se prendo los faroles A iluminar la oscuridad Música Yo sé Música Voy corriendo en busca de ella Música Corazones han disparado Pero yo voy con cuidado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Música Yo sé Siempre en esa carretera Al volante y pienso en ella Y a mi mujer para un choque un corazón En nombre de ella Música En nombre de ella Música En nombre de ella En nombre de ella En nombre de ella Música Música Aturdido y abrumado Por la duda y los celos Ahí existe en la cantina Un poesio y así usted Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice Ya está bueno de licor Nada remedio es con llanto Nada remedio es con vino Al contrario la recuerda Mucho más su corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino Que con su cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que gustaba Con un dios de con el vino Que la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Si me destrozó la boca No te apures Es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella De un beso Traicionero que me dio Mordió Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre no sección Mordió Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Traicionero que me dio 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 Conocí a una linda chica, conocí a una linda chica Que yo quiero de verdad Su nombre se llama Sonia, su nombre se llama Sonia Es muy linda en realidad Tiene un cuerpo muy esbelto, tiene un cuerpo muy esbelto Su forma de caminar Parece de alguna artista, parece de alguna artista De fama internacional Sus ojos son dos luceros, su boquita de coral Su pelo, su lindo cuerpo, yo quisiera acariciar Sus ojos son dos luceros, su boquita de coral Su pelo, su lindo cuerpo, yo quisiera acariciar Es rincón, mamacita, vida Música Te miré por primera vez, me miré por primera vez Yo me enamoré de ti Y aunque lejos tú te encuentres, y aunque lejos tú te encuentres Presiento que estás aquí Sus ojos son dos luceros, su boquita de coral Tu pelo, su lindo cuerpo, yo quisiera acariciar Sus ojos son dos luceros, su boquita de coral Su pelo, su lindo cuerpo, yo quisiera acariciar Venga, venga, venga maestro Súbele ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video